Julio Cortazar, yo tuve un hermano. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano, que iba por los montes, mientras yo dormía. Lo quiso a mi modo, lo tomé su voz, libre de comer agua. Caminé de ratas, cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierta, mientras yo dormía. Mi hermano amastra, de la noche, de su estrellita.